Junto al director de Desarrollo Comunitario en Johan Guerra hemos coordinado el trabajo de reposición y mantenimiento al internado. Siento que un buen equipo de gestión tiene que coordinar ciertos trabajos y como hay un aporte social, hay un aporte que tiene que ver con calidad y equidad en educación, cumplimos con otra meta más puesta por el alcalde Don Bernardo Vázquez y sentimos haber contribuido también a los estándares que son mínimos y obligatorios para los estudiantes que lo necesitan. Director. Como bien dice usted director, este es un compromiso y un trabajo en conjunto que hemos desarrollado tanto el DIDECO como el DAN de Pelarco en virtud de la dignidad que tienen que tener los niños de nuestra comuna para su merecido descanso.